La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visitado este domingo la isla de Lampedusa, uno de los puntos de llegada de inmigrantes más concurridos del Mediterráneo y ha anunciado un plan de acción para ayudar a Italia, que incluye, entre otras medidas, acelerar las deportaciones de migrantes que no tengan derecho a asilo. El tercero de los diez puntos del plan de acción prevé incrementar las devoluciones asumiendo un enfoque nuevo y coordinado entre los principales países de origen de las nuevas llegadas. También ha especificado aumentar el apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia de Fronteras y Costas Europeas. El plan incluye también reforzar el apoyo a Italia de Frontex para gestionar el elevado número de migrantes y garantizar el registro de quienes lleguen a Europa. Por otro lado, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha argumentado que jamás resolverán los problemas hablando de redistribución. De este modo, la primera ministra italiana ha asegurado que estas ayudas de la Unión Europea no son un acto de solidaridad. Meloni y von der Leyen habrían visitado el cementerio de embarcaciones utilizadas por los migrantes para llegar a la isla ante una reunión que pretende frenar la migración de las personas que no puedan solicitar el asilo. Aquí es en juego el futuro que Europa quiere darse.